Hola, bienvenidos al sorteo 2397. Estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 9 de abril nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la Empresarial S.A. y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización y muy atentos porque este lunes 11 de abril estaremos con nuestro sorteo express desde Popayán en vivo por Facebook a partir de las 7 de la noche. Y participas con el billete de esta noche, el 2397. Patrocina la industria licorera del Cauca y Supergiros. Visita Popayán en Semana Santa. Buena invitación. Y aquí está el resultado premio mayor Lotería del Cauca para el número 8, 0, 8, 1. La serie es la 151, serie 151. Verifiquemos juntos el resultado premio mayor número 8, 0, 8, 1. y la serie 151, 80, 81 y la serie 151. Delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias y a todos felicidades, muy especialmente a Barranquilla, donde fue despachado nuestro premio mayor. A todos felicidades y recuerde usted que la Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte.